Y antes de continuar con mi cita, sí quisiera aclarar algo que sucedió el viernes pasado y que creo que ni los especialistas ni todos los que nos percatamos de eso, estamos de acuerdo. Marisa es nuestra nueva amorosa, ella se integró por votación del público aquí para que se quedara a buscar el amor. Y el recibimiento que ella tuvo fue poco amable por parte de ustedes los amorosos. De hecho, escuchamos hasta un comentario de que déjale lugar, ay no, que se sienten las gradas. O sea, a ese grado, y lo escuchamos. Así que ni me digan que no. No sé si está presente la persona que lo dijo, pero hubo reacciones de abucheos, hubo reacciones de malas caras, hubo momentos muy incómodos. Marisa, me gustaría que me acompañaras aquí al centro, porque creo que cada uno de ustedes han estado en el mismo lugar de Marisa, donde el público ha votado para que ustedes se queden aquí como amorosos y han recibido un trato cálido por parte de los compañeros. ¿Cómo te sentiste, Marisa, con este recibimiento? Pues un poco mal, intenté sobrellevarlo, porque la verdad, sí, está un poco... La verdad, mi primera reacción fue de enojo, pero yo pensé, no, en el momento que entré, a ver si se atreve alguna a decirme algo y le contesto en ese momento. Pero como no me dijeron nada ni nada cuando llegué, pues yo realmente no oí ese comentario, pues como que me quedé con la emoción cargada y después exploté un poco y me sentí súper agobiada, la verdad. Sobre todo por los abucheos y así, porque realmente dije, ¿qué he hecho? ¿A quién he matado? ¿O qué onda? ¿Sabes? No te conocen, simplemente estuviste en algunas citas con Agustín, no funcionaron y la información que ellos tienen es la información que vimos en la cita. De hecho, Juan Carlos Acosta, tú te acercaste en el corte comercial y les comentaste. Sí, de hecho me da como tristeza que se sientan como dueños del panel o como con derecho a permitir quién entra o no y de qué manera entra o no. Y creo que digo, chicos, los digo con mucho respeto, ustedes no son las estrellas del programa, ni los dueños del programa, ni los dueños del espacio y no son nadie para decidir quién entra y quién no. Si a alguno de ustedes le incomoda la presencia de Marisa, se puede retirar si es tanta su incomodidad. Me pareció muy desagradable que una mujer es la que dice este comentario, un chico se ofreció como a levantarse el asiento y ella le dice, no, que se siente en el piso, ¿no? Y ella le hizo caso, fue lo peor, ¿no? Y entonces creo que no sé qué tanto las redes sociales los crezcan a ustedes en su ego o la misma televisión o los haga sentir artistas. Discúlpenme, son personas completamente normales, comunes y corrientes como yo y como cualquiera que estamos acá. Y me parece que Marisa tiene pues la misma oportunidad que ustedes. Marisa, quiero decirte algo, cuidado cuando brilles demasiado porque las personas tratarán de apagarte. Entonces tú continúa con ese empeño de brillar y jamás agachar la cabeza. Te abuchean, bueno, demuestra lo que eres, por qué estás aquí y lo que vales, nada más. Vale, gracias, por supuesto. Creo que algunos quieren comentar. Cerrat. Corazón, yo quiero decirte que te felicito porque tienes tu personalidad, porque no buscas, no buscas ser alguien que no eres, como muchos aquí, que no saben quiénes son. Y la verdad es que yo te voy a platicar, cuando yo entré enamorándonos, fue similar, porque yo soy una persona que dice las cosas como piensa. No es que diga la verdad, porque cada quien conoce su verdad, pero para mí yo siempre dije lo que yo creía, lo que yo pensaba. Y a mucha gente no le parecía, mucha gente es como de, fuera Cerrat, no queremos a Cerrat, ¿por qué dice las cosas así? Mi vida, hoy estoy aquí, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque digo las cosas como las pienso, no me da miedo que la gente me critique, que la gente me odie porque no le parece lo que soy. Hoy te invito de verdad a que no te tomes las cosas personales, si entraste es por algo. Y a la gente, a mucha gente no le va a gustar cómo somos o cómo queremos ser, pero lamentablemente no venimos a complacer al mundo, venimos a ser felices y a ser quien queramos ser. Así que yo te aplaudo. Ahí está Rosa Maritza, yo igual entré de la misma forma, te doy la bienvenida y si más no recordamos, si se te ofreció el lugar, al menos de este lado se te dio la bienvenida. Si no pasamos a saludarte fue porque había más personas, pero bienvenida, échale ganas y crece mucho. Muchas gracias. Keilin. Keilin. Yo, lo que tengo que decirle a ella, yo creo, mi opinión, es que la recibieron así por el comentario que ella hizo en el momento de quien quiera, o sea quien quiera le doy. La recibieron o la recibimos. Es que yo no estoy a ese, pero la recibimos, me genero porque somos un equipo todo. Así es. Ok, pero el comentario que ella hizo de si quieren les doy un autógrafo o así sintiéndose súper ahora aquí, o sea nadie es más que nadie, somos un equipo por lo mismo. Así es. Entonces en el momento en que ella dice, si quieren les doy un autógrafo o esto, es como que, ¿qué te pasa? Pero esa reacción fue por lo que ustedes dijeron antes. Fue una reacción, bueno, querría ver cómo reaccionarías tú, seguramente amablemente, como todos te conocemos. Pues yo no soy así con todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo tengo amistades aquí y amistades de corazón y cuando han necesitado algo de mí, yo se los doy y estoy ahí firme. Yo traigo a la gente como me traten. Si tú me respetas, yo te voy a respetar. Yo exactamente lo mismo. Así. Simplemente somos compañeras. Espero que encuentres el amor muy rápido. Nada más, nada más te quiero comentar algo, querría ver cómo reaccionas tú, cómo reaccionas tan amablemente y tan tranquila siempre. Pues nada más querría verte en mi lugar a ver cómo hubiera reaccionado, porque es muy fácil criticar de fuera. Mira, Isabel, yo solamente quería decir que yo no estuve en ese momento, pero compartí con Marisa hoy y me parece que es una mujer demasiado amable. Lo que pasa es que tiene un tono de voz que de pronto no podemos entender algunos. O sea, ella habla fuerte, pero tienen que entender también que viene de una diferente cultura y pues aquí no estamos cerrados a las diferentes culturas. Aquí somos monoculturales, o sea, tenemos muchas culturas y de verdad... Perdón, monocultural no. Todos son amorosos, no importa la nacionalidad que tengan o la cultura que tengan. Bueno, o sea... A todos los recibimos con muchísimo cariño y por eso abrimos las puertas de enamorándonos. Para todo aquel que quiera buscar el amor. Multiculturales. Así de sencillo. Ariadna. Marisa, yo lo que quiero es que te prepares porque sí en verdad estás representando todo el inconsciente colectivo de aquí, de todos. Entonces, prepárate. Seguramente tú habías deseado esto, entonces prepárate. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, vamos con todo. Oski. Pues a mí también se me hizo un poco injusto la manera en la que le recibieron, aunque yo y ella tuvimos a lo mejor una diferencia, pues yo traté de acercarme a pedirte una disculpa para que las cosas quedaran bien. Creo que también hay que poner como de las dos partes, o sea, tanto los amorosos tienen que poner de su parte para tratarse de llevar bien con ella y aceptarla, porque igual tiene toda la razón Juan Carlos Acosta, ellos no son quien deciden y ellos tienen que aceptar los nuevos flechados. Como también tú poner, o sea, no es tu responsabilidad, pero también tratar de poner de tu parte para llevarte bien con los demás. O sea, creo que, por ejemplo, esta situación que tienen tú y Kelyn, se pelean así porque las dos son así, tienen el carácter muy fuerte. Entonces, yo creo que lejos de estar así peleadas, hasta podrían ser amigas porque son parecidas. De hecho, no me cae ni siquiera mal, la verdad. No me cae ni siquiera mal, simplemente que ante un ataque, pues una responde de mejor o peor manera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tienen que poner como los dos, o sea, tanto ustedes y como tú de tu parte para tratar de llevar la convivencia sana. Así es, entonces, bueno, les pido, amorosos, que la recibamos como debe ser y que también sean cordiales con ella. A lo mejor habrá cosas con las cuales no compartan, pero sí ser cordiales y respetar los puntos de vista de cada quien. Y el público eligió, como elige cada semana, quién se queda como amoroso, al igual que han votado por ustedes. Karen. Yo ni siquiera estuve el día que entró, pero hoy que me vio en el camerino, perdón, en el camerino, ella se acercó, platicó conmigo y la verdad, pues yo te ofrezco compañerismo y amistad. Y pues adelante, éxito. Así que para adelante, Marisha. Muchas gracias, les quiero agradecer a mis compañeros que, pues haya como una reflexión y todo eso. Y yo no soy nada rencorosa, así que yo pongo todo de mi parte para tener una convivencia agradable y también demostrar a la gente que ante una situación negativa no se pueden venir abajo, sino que sirva un poquito para fortalecerse y venirse más arriba todavía. Antes de que regreses, Luisana. Bueno, yo también soy nueva y voy a hablar por todos porque dicen aquí, porque estamos en las cámaras prendidas y todo, hay que hay compañerismo, que esto, que lo otro. Pero la verdad es que sí, hay muchas personas que se creen más que lo demás y te quieren mirar por encima del hombro. Entonces eso no se me hace justo. Y bueno, yo también me la acerqué por fuera a tratar de hablarle, ella estaba muy molesta y me ignoró, pero bueno. No recuerdo, creo que en ese momento estaba llorando, de hecho. O sea, no es molesta, estaba afectada, que es diferente. Pero de hecho le dije, sí, gracias, o sea, no, es que, no sé. Bueno, pues ahí está aclarado. Jeff. No voy a mentir, la verdad, ayer, bueno, el viernes que entraste, sí como que nos sacamos de onda todos, pero creo que empezamos con el pie izquierdo. Yo creo que hablo por parte de todos o de algunos de mis compañeros, quien lo quiera tomar, en que te ofrecemos una disculpa. Hoy traté también con ella, nos fuimos a comer y de verdad, no es la chica que pues aparenta ser, o sea, es totalmente diferente. O sea, nos cayó súper bien y pues yo creo que... Es que por eso no hay que juzgar a las personas si no se conocen. Yo creo que pues nos comportamos como niños, la verdad, ese día. Entonces, pues te ofrezco una disculpa de parte de todos nosotros y pues espero que nos llevemos muy bien. Gracias y las acepto y os lo súper agradezco. Marisa, pues entonces, amorosos, recibanla como ella se merece, como debe ser y como han recibido cada semana los nuevos amorosos. ¡Marisa, es nuestra nueva amorosa! Gracias.